Saben ustedes que Austral, además de la universidad, tiene un hospital que se llama el Hospital Austral y aparte ahora hay un hospital que es el de COVID-19, que también se hizo allí en el... si no me equivoco está en el campus, uno de los campus de la universidad. Javier, Antonio Laje saluda y creo que estás... Ahí está, ahí te veo perfecto, ahí los veo los dos. Bueno, buen día, gracias por recibirnos allí. Nos cuentan qué es lo que están diseñando, vos sos médico o ingeniero, porque hay un médico y un ingeniero ustedes, ¿no? Sí, Juan es el ingeniero y yo soy el médico. Dale. Bueno, nos cuentan qué hicieron. Sí, claro. Bueno, básicamente esto es un proyecto institucional que arrancó entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Comunicación. En la Facultad de Comunicación, esto lo estamos coordinando con la diseñadora María Sánchez, que es la directora de diseño y con el especialista en diseño industrial Hernán Fretó. Básicamente trabajamos de manera conjunta, cercana y muy interdisciplinar con la Facultad de Ciencias Biomédicas y con el Hospital Universitario Austral. Trabajamos con distintas áreas del hospital, también con distintas áreas de la universidad, principalmente con cuidados intensivos adultos. Bueno, Javier es coordinador de este área, también con cuidados intensivos pediátricos y, por supuesto, con el área de control de infecciones y de higiene y seguridad. Para trabajar justamente en lo que es un protector facial que reúne todas las funcionalidades y los requisitos, desde el punto de vista principalmente infectológico, para asegurar una rápida y garantizar una buena desinfección de este producto. Para profesionales de la salud y o fuerzas de seguridad que estén en contacto directo con personas positivas de COVID-19. Esto es inicialmente producción para el Hospital Austral y el Austral de COVID-19. Exactamente. La primera tanda de producción va a ser tal cual lo que vos mencionaste, para el Hospital Austral y para el Hospital Solidario COVID-19. Y ya estamos proyectando una segunda tanda de producción para ayudar a otros centros de salud. Les puedo preguntar las diferencias, porque hemos visto, desde que lamentablemente empezó esta pandemia, hemos visto diferentes clases de máscaras, pero para nosotros que no entendemos nada, obviamente son todas, si no son iguales, son muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia entre esto que nos están mostrando que ustedes desarrollaron y diseñaron y la que hemos visto en otros momentos y que vemos que mucha gente las está usando? Bueno, principalmente lo que nosotros hicimos, como te comentaba hace un ratito, es recabar toda la información funcional de los profesionales de salud. Entonces, ellos nos dieron, bueno, ahora Javier por ahí puede comentar un poquito más sobre eso, pero básicamente ellos nos explicaron todos los requisitos que debe cumplir. Por ejemplo, tener todos los laterales cubiertos, cuello cubierto, la zona superior también. Ah, está bien, claro, es más cerrada que una. Claro, exactamente. Y una de las cosas fundamentales que encaramos desde el diseño industrial fue también la consideración de armarlo en una sola pieza. Una sola pieza que nos permite justamente ayudar y garantizar a un proceso de desinfección que sea sencillo, rápido y seguro. Que no tiene, claro, no tiene un marco. ¿No? ¿Querés, este, mostrar? Bueno, sí, lo voy a mostrar. Se ve bien. Se ve poco, pero ahí vemos que tiene un marco. ¿O no? ¿Querés colocártelo? Me lo pruebo para que ustedes puedan ver cómo es la utilidad. Ah, te agarra toda la... Y cubre, claro, casi toda la cabeza. Casi todo. Sí. Y poder respirar, ¿no? Esto cubre gran parte de la cara, ¿sí? Queda protegido la frente, como escuchan bien, laterales de la cara hasta el cuello. Eso... Nosotros lo que necesitábamos... Nosotros lo que necesitamos era sumar al equipo de protección personal, sobre todo de alto riesgo. Además del barbijo N95, las antiparras y el camisorín hidrorrepelente, una máscara que proteja contra las secreciones, la aerosolización que hace el paciente cuando se va a proceder con un procedimiento alterno, como puede ser el ingreso a la vía aérea. Y hablamos ya hace varias semanas, venimos trabajando en el proyecto juntos, buscando las mejores alternativas, tanto del material como las características de la máscara que cubra. Como te decía recién, la frente, obviamente toda la cara anterior de la cara y los laterales hasta el cuello, que es la zona de más riesgo de contagio. ¿Y eso lo usás con antiparras también? Claro. Esto suma, en el caso nuestro, puntualmente de los cuidados intensivos, estos adultos como pediátricos, suma protección. La agrega protección en procedimientos de alto riesgo. Estos pacientes tienen la transmisión principalmente a través de las gotas de la saliva, de la boca o de las secreciones. Y nosotros usamos las antiparras, el barrijo N95, le sumamos este protector facial para los procedimientos de alto riesgo de formación de aerosoles. Y estos son procedimientos muy puntuales, sobre todo trabajando sobre la parte respiratoria del paciente, o sea, la vida aérea del paciente. Ahora, y perdóname, y sobre esto, está claro, tenés antiparras, tenés barrijo N95, después te pones la máscara. Después, estamos hablando siempre de personas que ya están contagiadas y que son de alto riesgo de transmisión, ¿no? Obviamente. Y después te tenés que poner, más allá de camisolín, llevan como una, yo no sé, escafandro, no sé cómo se le dice, como una capucha también. O sea, están completamente tapados. Hay diferentes equipos de protección personal. Nosotros nos guiamos por las recomendaciones del Centro de Control de Infecciones Americano y la Comunidad de la Salud. Y ellos recomiendan esto que teníamos recién, el protector facial, la antiparra, el N95, un camisolín, protector hidrorrepelente, y le sumamos en forma al equipo protección en los pies, con las botitas de equipo quirúrgico, y también una especie de gorrito que protege el contacto con el pelo, con la cabeza. Estos protectores faciales, ¿son más económicos que las máscaras tradicionales que venimos viendo? Sí, sí, tienen valores totalmente diferentes. Quizás, Juan, ahora te va a contar un poquito más cómo se organizó el proyecto puntualmente. Tienen otros costos, son reutilizables. Estos se pueden lavar, que es uno de los requisitos que hemos hablado, con agua y jabón, o una solución jabonosa. Y tanto la cantidad como el costo es mucho más accesible. Muy bien. Bueno, en este punto, si quieren algo que quisiera comentar respecto al proceso de disinfección, es que básicamente nosotros los diseñamos, como bien comentaba Javier, para que el proceso de desinfección sea sencillo. Entonces, este protector facial tiene un proceso armado. Digamos, uno tiene esta plancha, no sé si la logran ver más o menos, pero es una plancha, un material plástico. Estos son prototipos. Lo que estamos por sacar en producción va a ser de plástico PET, de 500 micrones de espesor. Entonces, básicamente con esta plancha, uno la deposita sobre una superficie, la limpia con un apósito o un paño con agua jabonosa, y ya la tiene desinfectada. Después la arma en tres sencillos pasos, y obtiene el protector facial, como bien les mostraba Javier, que es este. Juan Pablo, Javier, muchísimas gracias por... Qué bárbaro, cómo se está desarrollando, cómo empieza a desarrollarse en la Argentina rápidamente una cantidad de productos. Está realmente bueno lo que está pasando frente a una desgracia como es la pandemia. Bueno, en ese contexto, ¿me permitís hacer un comentario más, por favor? Te estamos escuchando, ¿eh? Ah, bien, muchas gracias. Bueno, básicamente en el contexto de lo que vos estás mencionando también, algo que queremos destacar de este proyecto es todo el trabajo académico, en el cual trabajamos de manera muy colaborativa con chicos, con estudiantes universitarios de la Facultad de Comunicación, que fueron quienes en un ambiente de una cátedra, en el contexto de una cátedra y de una materia que ellos están cursando, trabajaron con distintas iniciativas. Nosotros las tomamos, las mejoramos con nuestro equipo de diseñadores industriales y llegamos al prototipo final que ustedes están viendo. Y el objetivo en todo esto fue siempre, básicamente, armar algo de manera solidaria, desinteresada y que, por supuesto, ayude a cuidar a los que nos cuidan. Juan, Javier, muchas gracias, ¿eh? Muy atentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es muy bueno el laburo que está haciendo toda la Universidad Austral, el hospital Austral, el que tiene Austral COVID-19 que han armado. Gracias. Gracias. ¡Gracias!